¿Qué es la falta de servicios en las diferentes áreas municipales? En esta ocasión se nos han hecho llegar fotografías de diferentes pasos de peatones en diferentes sitios de la ciudad, que a pesar de haber sido pintados recientemente, ya no se ven. Bien, como podéis ver aquí os he traído diferentes fotografías de diferentes sitios, pero principalmente quiero hacer más hincapié en la zona de la calle Amapola, que hace aproximadamente 10-12 días estuvo cortado al tráfico desviando la circulación precisamente para pintar este tipo de señales en el suelo y que, como podéis ver, estas fotografías son recientes, pues ya apenas se ven. De hecho, he tenido conocimiento que ayer precisamente ya hubo un accidente en esta zona porque no se veía un ceda al paso del suelo. Como podéis ver, pues el deterioro es bastante importante para llevar apenas 15 días pintado. En diferentes ocasiones, desde UCIN hemos trasladado al Pleno una petición de mejora de señalización en los pasos de peatones, aunque éstas nunca han sido atendidas. Por ejemplo, tenemos aquí una fotografía de la Puerta del Sol, de lo que conocemos como la Puerta del Sol, que es la calle Castellanos cruzando calle Cruces, donde hay un paso de peatones que desde hace tiempo reclamamos que se señalizara correctamente con una señal vertical y marcando más, pintando el paso de peatones y sigue sin hacerse. Esta es un poco la reivindicación de que cuando hacemos una queja de este tipo, pues creemos que se debe hacer caso por la seguridad de todos. Estos deterioros tan prematuros serían motivo de pedir responsabilidades a la concejalía correspondiente. ¿Quién ha aprobado la compra de este tipo de pintura a utilizar? Casi siempre lo barato sale al final caro y no siempre lo público es mejor. Actualmente, cualquier actividad industrial exige una preparación y equipamiento que los ayuntamientos no tienen o no pueden actualizar al ritmo que exigen las tecnologías o necesidades de hoy en día. Sería una forma de crear empleo, apoyar a alguna empresa privada exigiendo las normas de actuación y garantías que probablemente los medios municipales no pueden ofertar. Se nos ocurre esta manera de pintar los pasos de peatones en dos colores. Es la fotografía que tenéis aquí. Como podéis ver, este paso de peatones está situado en la calle Torrecillas, pero nos parece bastante apropiado porque, como podéis ver, va en dos colores, con lo cual, en el caso de que alguno de ellos se deteriore un poco más siempre queda otro que durará más tiempo. Y, por supuesto, la señalización vertical, como podéis ver aquí, que no en todos los pasos, en muchos pasos de peatones de Valdepeñas no están o están tapadas por árboles, con lo cual no sé si es igual o… Bueno, recientemente, concretamente ayer, pude comprobar que en la calle que une la rotonda de la salida del Peral con la calle Amapola, estaban pintando pasos de peatones de nuevo. O sea, es cierto que constantemente lo están haciendo. Ahora os emplazo a dentro de 15 días para comprobar cómo está este paso de peatones, si tiene la misma calidad de pintura y la misma visibilidad.